Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando me parecen ahí Me alegra que le regalara por la que más bajas, van a ser salvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estábamos saying, vamos a poner aquí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? No puedo decir eso... Estoy hablando de losredores. No puedo decir eso... Porque no puedo decir... No puedo decir... No puedo decir... No puedo decir que eso... No puedo decir así... Soy soy��ón... Soy con el mael... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!